En este video te voy a enseñar cómo subir el volumen de mi Android sin botones. Lo primero que deberemos hacer será dirigirnos arriba de todo de nuestra pantalla y deslizar hacia abajo. Ahora, presionamos en el botón que se encuentra arriba a la derecha, el engranaje. Esto nos enviará a ajustes. Cuando lleguemos a esta pantalla, bajamos hasta encontrar la opción accesibilidad e ingresamos allí. Luego nos dirigiremos a interacción y habilidad, que a veces aparece como destreza e interacción. Una vez que ingresemos, veremos la opción menú de asistencia. Debemos activarla y luego presionar en permitir. Aquí aparecerá un botón flotante dentro de la pantalla. Si presionamos en ese botón, se nos abrirán varias opciones. Una de ellas es volumen. Presionamos allí. Y aquí podremos subir o bajar el volumen del teléfono. Pero esto no solo sirve para el tono de llamada. Ya que mientras esté sonando algún sonido multimedia, también nos servirá para subir o bajar el volumen de ese sonido y que quede el sonido multimedia cambiado. De esta manera. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.